Hoy tenemos a una mujer muy importante de nuestra región acompañándonos en Tardeo y estamos tan contentos de poder hablar con ella, de conocer su experiencia, de conocer qué es lo que la ha llevado a convertirse en la Mujer Empresaria del Año 2016 según la Organización de Mujeres Empresariales y Profesionales de la Región de Murcia. Buenas tardes María del Mar. Buenas tardes. ¿Qué ha supuesto para ti este nombramiento? Bueno, la verdad ha supuesto muchísimo, ¿no? Ha sido un reconocimiento que hemos acogido tanto familiarmente como en el seno de la empresa de una manera muy emocionante. Para nosotros ha supuesto un reconocimiento a toda una trayectoria, a un trabajo por el que hemos dejado muchísimas horas y mucho tiempo. Entonces, pues, la verdad, un orgullo. Son muchos años los que llevas al frente de esta empresa de comunicación, de gestión de eventos, redes sociales, cuando casi casi no estaba tan de moda. Ahora parece que está mucho más en auge todo este mundo, pero cuando dejaste no. Sí, además pionera en este aspecto porque cuando nos decidimos, montar la empresa de Marevens, fue como, bueno, algo nuevo, ¿no? El concepto de comunicación y de empresa de azafatas era lo que había en el mercado en aquel entonces y nosotros no somos ni una cosa ni la otra, ¿no? Nosotros somos una mezcla de todo eso, ya que nos dedicamos a los eventos 360 grados que se llama y nos dedicamos absolutamente a todo lo que puede influir en un evento, a organizarlo. ¿Qué significa para ti un reconocimiento como el de la organización? ¿Crees que son necesarios para visibilizar el trabajo de la mujer en la sociedad, por ejemplo? Sí. Además, yo creo que la labor que está haciendo en ese aspecto positivo la OMER es muy importante porque realmente no necesitamos ningún reconocimiento y para mí eso es un gran peso porque, como yo digo, me siento muy grande y muy pequeña a la vez, ¿no? Grande por lo que represento, ¿no? Por ser premiada este año y muy pequeña, pues precisamente por lo mismo, por representar a tantas mujeres que, como yo, se levantan cada día, pues para llevar a sus hijos al colegio y luego irse a trabajar. Entonces, pues es una sensación un poco difícil de llevar. Pero fíjate que al final me llama la atención que sigue siendo esa la frase. La mujer que se levante y sigue llevando a sus peques al cole y luego se va a trabajar. ¿La conciliación existe o es un cuento de chinos? No, la conciliación claro que existe. Hay que saber llevarla y llevándola bien no es ningún problema. O sea, que una mujer tenga a sus hijos y que trabaje, para mí, por ejemplo, y para muchas madres, no es ningún problema. Todo lo contrario, es un aliciente más. ¿Y cómo encuentras tiempo para todo? Pues organizándome. Yo me dedico a organizar y organizo también mi tiempo. Mi tiempo en familia y mi tiempo en trabajo. ¿Eres muy de seguir un calendario, una agenda o dejas que las cosas vayan sucediendo? Soy de seguir un calendario y una agenda, pero también me encanta improvisar, sobre todo cuando es con mi familia. Me encanta. Ahí, en esos momentos de improvisación, son los que más disfrutamos. María del Mar, ¿cuál ha sido el proyecto más difícil que has llevado a cabo? ¿El más ilusionante? ¿El más ilusionante? Bueno, la verdad es que yo me ilusiono con cualquiera de mis proyectos. Porque es mi vocación. Yo empecé estudiando Derecho, pero descubrí el mundo de los eventos y decidí cambiar mi rumbo. Así que proyectos te podría nombrar muchísimo, infinidad. Hemos participado en proyectos importantes, no tan importantes, aunque para nosotros todos son importantes, pero en proyectos más pequeños, más grandes. No sabría decirte ninguno, ya que para mí todos, absolutamente todos son emocionantes. Quizá a mí me gustaría destacar uno, el de los recicladores, que además tenemos un cartel aquí con nosotros, porque este, además de importante, que sí que lo podemos decir, es pionero. Sí. De hecho, los recicladores es un proyecto también pionero. Es un proyecto educativo que nació de una necesidad y era hablarles a los niños del reciclaje, pero en su propio idioma. Y decidimos, bueno, pues meter la cabeza en ello y sacamos estos personajes, que tienen unos nombres muy dispares, como son Lata Plast, del contenedor amarillo, latas y plásticos, como veis ya en el nombre ya indica el niño qué es lo que tiene que hacer, Vidriolita, que es nuestra chica. El Mr. Papel Carton, que es el más inteligente de todos, por aquello del que el papel, el cartón, la revista, los periódicos, todo eso va a ese contenedor. O Zamparrestos, que es nuestro simpático. Este proyecto nació precisamente con esa necesidad para niños de entre 3 y 11 años, para dar esa cabida, y tanto en los colegios, como también a nivel de todos los niños que puedan necesitar esa formación a nivel de reciclaje. ¿Y cómo responden los niños a este tipo de comunicación? La verdad es que muy bien. ¿Mejor que los adultos? Sí, mucho más, mucho más que los adultos. Los niños son muy agradecidos cuando realmente los proyectos van indicados para ellos. Y en este caso, como es el caso de los recicladores, responden muy bien. Nosotros este proyecto lo llevamos desarrollando desde hace ya más de 5 años, y hemos aprovechado en un foro internacional que hemos estado la semana pasada, pues para realmente decir, ya lo tenemos, lo tenemos terminado, vamos a lanzarlo, aunque este tipo de proyectos nunca se terminan, siempre hay que ir evolucionándonos. Y bueno, pues este proyecto tiene ya desde su libro, como enseñabas aquí, los recicladores y el pequeño Andrés, como una guía didáctica para profesores, como su propia página web o sus redes sociales, y tiene también ahora su videojuego, porque a los niños hay que hablarles en el idioma en el que ellos quieren entenderte. O sea, que no es malo usar las nuevas tecnologías, ni muchísimo menos, no deberíamos tenerlas tan demonizadas como en algunos casos parece que están. Efectivamente, pero no, en este caso no, en este caso y en muchos otros. Las nuevas tecnologías bien utilizadas son necesarias. Ahí queríamos llegar nosotros también, puesto que llevas una empresa de comunicación, en la que, bueno, según nosotros tenemos entendido, hay expertos que indican que no es tan importante lo que se dice, sino el cómo se dice. Quizá diríamos que casi casi el 80% del mensaje es cómo lo contamos. Efectivamente, importantísimo en la empresa identificar el target al que va dirigido en cada uno de los proyectos y, por supuesto, el objetivo, y no perder nunca de vista esos dos puntos. Y sí me gustaría también preguntarte, como mujer galardonada con un premio de la OMEB, ¿qué representación tienen las mujeres en tu empresa? Pues yo en mi empresa practico la paridad. En mi empresa somos 50% hombres y 50% mujeres. Yo creo que ese binomio es el perfecto. No es que lo haya hecho a posta, es que ha venido así, pero realmente he descubierto que es la manera más mejor y más eficiente de llevar las cosas. Nosotras tenemos nuestras peculiaridades y ellos tienen la suya. Y la mezcla de ambas es lo que hace que las cosas salgan con mucho éxito. La suma perfecta, la combinación perfecta. Efectivamente, la combinación perfecta. María del Mar, te voy a preguntar también por cómo llevas las redes sociales. No sé si eres muy de... Hemos visto que sí, que las nuevas tecnologías forman parte de la comunicación de Mari Benz, pero las redes sociales, ¿qué tal las llevas? Para nosotros son muy importantes las redes sociales, son importantísimas. De hecho, los recicladores también tienen su propia página web y dentro de Mari Benz seguimos nuestras redes sociales muy al día. En el equipo tenemos dos personas que llevan esa labor y se dedican a las redes sociales. Hoy en día, no contar con las redes sociales es fallar en todo. Yo creo que son súper importantes en todos los aspectos y en los eventos más. Además, hay que estar muy atento a lo que se dice, tanto a lo bueno como a lo malo, porque nos ayuda a mejorar. Hay que aprender de lo malo. Y para lo malo, muchas veces, hay personas que se dedican a ponernos un poco los puntos sobre las íes. Y uno de esos usuarios, avatares, que probablemente ya muchos en casa conozcan, es Sardina Picante. ¿Conoces a Sardina Picante? Sí, conoces a Sardina Picante. Pues nosotros siempre nos gusta saludar a Sardina Picante. Yo sé que ella tiene debilidad porque la semana pasada se le notó por los cantantes. Y teniendo en cuenta que hoy hemos tenido con nosotros a Capitán Cobarde, le podríamos preguntar por eso, pero no. Me gustaría a mí saber qué es lo que piensa Sardina Picante por el éxito en nuestra región del sector femenino. Es algo así como, bueno, ¿qué te parece este tipo de reconocimientos a ti, Sardina Picante? ¿Te parecen necesarios? ¿Ayudan a la mujer a ser un poco más visible en la sociedad? ¿A prosperar laboralmente? Buenas tardes, Azucena y compañía. Los reconocimientos son un gesto simbólico que no está de más, pero son solo eso. Lo que molesta de estos premios es que los hombres que los inventan se lavan las manos otorgándolos o haciéndose la foto con las premiadas. El día que de verdad manden las mujeres, otro gallo nos cantará. Bueno, en algunos casos mandan las mujeres, es el caso de María del Mara Lorenza, ¿verdad? Sí, sí. Y en este caso el premio estaba otorgado por la OMEP. Así que, bueno, en alguna ocasión somos las mismas mujeres las que intentamos empujarnos en la sociedad. Pero, Sardina, ¿cómo llevas tú el tema de la conciliación? ¿Hay sardinillas por ahí, algún boquerón del que cuidar? ¿Concilia qué? ¿Tú te crees que yo puedo vivir en paz atendiendo cuatro docenas de patos y la misma cantidad de peces radiactivos, mosquitos, piragüistas y a los pesados de los runners? Sardinas, déjate de líos, que no está el horno para bollos. Sardina, te veo yo así como nerviosa, ¿eh? Está la sardina, con esto de que se acerca la fiesta de primavera... Especialmente picante, sí. Está especialmente picante. Pero, al fin y al cabo, es cierto que la mujer en el sector público sigue estando en un porcentaje, quizá, de representación menor que el hombre. Y, sobre todo, en cargos directivos. María del Mar, este no es tu caso. Me has dicho, además, que practicáis la paridad en la empresa. No es mi caso, no es mi caso, pero sí que es cierto. Entonces, pues ahí estamos, asociaciones como la MEO, muchas otras, y también instituciones que luchan por ello. Y, bueno, pues poquito a poco, ¿no? E incluso partidos políticos. Pero me gustaría saber cuál es tu opinión en el tema de, por ejemplo, las listas cremalleras. El hacerlo como obligación para una empresa, para un partido político, el que sean 50% hombres, 50% mujeres. A mí me parece muy bien. A ver, esto bien mirado, ¿no? Porque sí que es verdad que molesta el que tenga que ser obligatorio o el que tenga que ser indicado. Pero si las circunstancias son las que hay actualmente, pues oye, que se obligue y que sea obligatorio. Y, de hecho, no ya solo en los partidos políticos. El 80% de las empresas que están en el IBEX 35 no tienen paridad y no tienen en sus consejos de administración mujeres. Con lo cual, lo veo muy bien que sea algo... Quizá sería la única forma de ponerle solución, ¿no? El que sea obligatorio, por desgracia. Por desgracia. Ya te digo que no es algo que reconozca con orgullo, pero, bueno, si tiene que ser así, pues que sea así. Bueno, seguimos con Sardina, que la tenemos ahí atenta a todo lo que decimos. Sardina, ¿quién crees tú que solucionaría tu chorro? ¿Un hombre, una mujer? Porque es que Sardina Picante está sin su chorro de agua ya mucho tiempo y está la pobre siempre reclamándolo. Sardina, Sardina, viene dura, ¿eh? Bueno, y a nivel nacional, Sardina, o internacional, no sé, ¿cuál es la solución para ti para conseguir esto del equilibrio entre hombres y mujeres? Educación, 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 educación. Es la única manera. Me refiero a manera legal. Je, 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 je. Es grande esta chica. Importante. De ahí nosotros ahora, tal y como tenemos desarrollado el proyecto ahora mismo, son cuatro reciclarodes, de ellos uno es una chica. Pero presentamos dentro de muy poquito otra incorporación y también va a ser una chica. O sea, que empezamos también, como bien dice Sardina, por los niños y empezamos también con todos los proyectos educativos que salgan. Desde pequeños. Claro, que no sean solo personajes masculinos, sino que haya masculinos e igualmente femeninos. El otro día estaba yo con mi peque y tenía ahí un conjunto de muñecos, todos los Playmobil, que hay mujeres y hombres, pero eran todos chicos. Y estábamos ahí y él me preguntaba, ¿por qué no hay chicas piratas? Digo, sí que las hay, José. Las buscaremos. Las buscaremos. Sardina, bueno, ya por ir cerrando. Vamos a ver, la actualidad regional está así un poco revuelta estos días. Yo no sé si a ti te salpica o si quieres decir algo al respecto. Siempre sale la región de Murcia por temas de mangoneo menos cuando nieva y eso es cada 30 años. Con el percal que tenemos en las próximas elecciones me presento yo y gano. Apuéstate lo que quieras. No me ha puesto. Ya tenemos ejemplos en Estados Unidos de sorpresas. Bueno, en nuestro país. Sorpresas electorales hay siempre. Así que, preséntate. Nunca se sabe. Claro, te animamos. Preséntate. ¿Alguna vez te muerdes la lengua, Sardina? ¿Alguna vez te la muerdes tú? Pues eso. ¿Alguna me la muerdo? ¿Hay que morderse la lengua para triunfar en esta sociedad, María del Mar? Yo creo que no. Todo lo contrario, ¿no? No tenemos que mordernos muchas lenguas, sino todo lo contrario. Decir todo lo que pensemos y lo que creamos que tenemos que decir. Sí, nos ayudará a llegar al éxito. Que se nos oiga. Claro que sí. Pues te tomo la palabra. Nada de morderse la lengua. Sardina, un abrazo. Muchas gracias por haber participado, como siempre, con nosotros. Mucha fuerza y la mejor de las fortunas para María del Mar Abenza. Gracias. Espero que muchas más mujeres estén en primera línea en todas las facetas de la vida pública. Y si son de la región de Murcia, mejor. Muchas gracias, Sardina. Azú, pregúntale si tiene algún hijo soltero apañado, que me quiera como soy. Hijo soltero educado, ¿no? En esto de respeto a las mujeres. Tengo dos súper educados, solterísimos. Lo que pasa es que la edad son pequeñitos, uno de 11 y otro de 5. Así que vamos a esperar unos años para presentártelo, Sardina. Todavía no nos vamos a comprometer, María del Mar, que son muy jóvenes. Bueno, ya has visto que nosotros escuchamos todas las voces, intentamos darle voz a todo el mundo. Vamos a tomar tu consejo también, el de no mordernos la lengua. ¿Y algún consejo más que quieras darnos para convencer de esas cosas de las que nos gustaría a veces convencer a las personas que tenemos cerca cuando tenemos algo importante que comunicar, como hacéis en Marebens? Pues yo tengo que aprovechar este año, ¿no? Este año por ser un poco un centro de atención por el premio que me han concedido desde la Omed y ese reconocimiento. Yo tengo que aprovechar para reivindicar ese papel de la mujer. Tengo que aprovecharlo, tengo que hacerlo, porque realmente se necesita y realmente es necesario. Las dos cosas. Pues estamos muy orgullosos de que puedas ser ese ejemplo para tantísimas personas, para tantísimas mujeres y para tantísimos hombres. Así que mucha fuerza y a seguir triunfando muchos años más. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.